Piden a Petro respetar la autonomía del Partido Conservador Petro aseguró que el congresista Jorge Quevedo merece toda nuestra solidaridad porque está siendo perseguido. Desde el Partido Conservador se pronunciaron luego de que el presidente Gustavo Petro saliera en defensa del representante Jorge Quevedo, quien fue suspendido por tres meses del ejercicio de voz y voto en el Congreso, luego de haber firmado la ponencia de la reforma laboral. Petro aseguró que el congresista merece toda nuestra solidaridad porque está siendo perseguido. Incluso asegura que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debería examinar el caso. Tras esta declaración, Julián Quintana, quien es el presidente del Comité Ético del Partido Conservador, le exigió respeto al mandatario por la autonomía de los partidos políticos. Como presidente del Consejo de Ética del Partido Soy Conservador solicito al presidente Petro Gustavo respetar la autonomía e independencia de la colectividad, especialmente la decisión de la veeduría que resolvió suspender al representante Alexander Quevedo, señaló. Según Quintana, las decisiones que se tomaron con respecto a este caso se adoptan en derecho como lo demandan nuestros estatutos. Además, agrega que no se puede violentar las reglas de la democracia interviniendo indebidamente en los partidos políticos. Para Petro, la decisión de la veeduría del Partido Conservador está enmarcada en una persecución política por defender los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la veedora de la colectividad, María Eugenia Correa, aseguró que la determinación en suspender por tres meses al representante Quevedo de su ejercicio de voz y voto se tomó en derecho por contraria a las decisiones que ha venido tomando a la bancada con respecto a las reformas que impulsa el gobierno. Tan pronto la veedora Correa termine la investigación, la misma pasará a estudio del Comité de Ética del Partido, que es el que tendrá la última palabra sobre la presunta culpabilidad del legislador.